La fabulosa nueva máquina de coser que cose mágicamente sin hilo Es como coser de verdad, pero sin riesgos y fácil de hacer Si pueden hacer muchas creaciones con So Como tiendas criaturas, comida entretenida, lindas pulseras y más O diseñan tu propia moda a partir de muchas telas de So Cool Las recargas adicionales se venden en forma separada Se requiere supervisión por parte de un auto Las baterías no van incluidas ¿Qué es rápido, divertido y frío? Slashmaker de Chill Factor Toma un Slashmaker que has congelado en el freezer Llénalo con tu bebida favorita Tápalo y apriétalo, apriétalo, apriétalo En menos de un minuto obtendrás una bebida granizada Eso sí que es cool El secreto está dentro de las cámaras con efecto polar El que mágicamente congela jugos, bebidas y hasta leche con sabor Puedes inventar la bebida helada que quieras Solo prepárala, congela, aprieta y a disfrutar Slashmaker de Chill Factor ¡Ninja! ¡Marsian! ¡Duba! ¡Aplástalos! ¡Lánzalos! ¡Estréllalos! ¡Más los aplastas, más locos se vuelven! ¿Qué? ¿Cuál vas a elegir? ¡Smash a Balls! ¡Ya salieron! ¡Exclusivo en Falabella! Bruno es muy tierno Si lo abrazas, él sonríe ¡Y mueve su carita! Como todos los osos, a Bruno le encanta la miel Pero como aún es pequeño, se asusta con cualquier ruido ¡Hazle cosquillas y sonreirá de nuevo! ¡Es tan real! ¡Exclusivo en Falabella! La foca Sugar te necesita Si tiene hambre, dale su pequeño pescado ¡Qué susto! Ruidos repentinos Y si lo dejas sin abrazos, tratará de venir hacia ti Sugar ¡Es tan real! ¡Exclusivo en Falabella! Te presento a Sumer Es una mascota fantástica Puedes seguir, ver y escuchar Falta un perro real ¡Sumer, siéntate! Le podés enseñar toda clase de cosas como ¡Sumer, hazte el muerto! Le encanta aprender nuevos trucos ¿Quieren ver lo que le enseñé a mi Sumer? ¡Sumer, bailemos! ¡Buen chico! Sumer es mi mejor amigo ¡Te amo, Sumer! ¡Sumer, no! ¡Exclusivo en Falabella!